Gracias amigo y continuamos con mucha mate revista al día. Por supuesto nosotros tenemos invitados especiales. Y la mañana de hoy se encuentra conmigo el licenciado Rubén Arrioli. Vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los nicaragüenses. Y en este caso vamos a hablar acerca de las medidas que debemos de tomar para ahorrar en nuestra casa o en nuestro negocio en esta temporada del COVID-19. ¿Cómo está licenciado Rubén? Un gusto que nos acompañe. Muy bien, gracias a Dios. Dándole la gracia al creador por estar en este canal y en esta revista que la mayoría de los nicaragüenses, especialmente los de Managua, la están viendo. Nosotros siempre con todas las medidas de seguridad y por supuesto siempre compartiendo con todos nuestros amigos esas novedades que traemos. Y en este caso muchas de las preocupaciones es el alza que se viene con respecto a la energía eléctrica. ¿Y por qué? Porque la mayoría de personas están en casa, los niños no están yendo al colegio, las personas quizás están trabajando desde sus hogares o fácil y sencillamente algunos trabajos están mandando de vacaciones al personal. Y es por eso donde pasamos todo el día ya se ha conectado a los diferentes dispositivos móviles, estamos abriendo un poco más nuestra refrigeradora, estamos haciendo muchas cosas que generalmente cuando estamos en el trabajo pues no se hacen. La realidad es que con esta pandemia a nivel mundial que ya se declaró y lo único que nos queda en los nicaragüenses, como vos decías, hay empresas que están mandando de vacaciones a sus trabajadores o en cuarentena, podemos llamarle así. Entonces es momento de que los nicaragüenses acojamos o organicemos una agenda energética. ¿En qué consiste la agenda energética en cada hogar? Porque cada hogar es diferente a otro. ¿En qué consiste y en qué nos va a ayudar además? Que nos va a ayudar, nos va a ayudar en lo siguiente, el ahorro de energía eléctrica en nuestras viviendas, a pesar de que hubo suficientes y fuertes bajas en el barril de petróleo, no hay un efecto dominó todavía en Nicaragua. Este fin de semana nosotros miramos en los diferentes diarios, en los diferentes portales, esa baja que hubo a nivel yo creo que mundial del petróleo, pero estamos viendo que en nuestro país, ¿qué tan beneficiado es para nosotros esta baja en el caso de la energía eléctrica? Repito, no hay un efecto dominó porque todavía el precio del kilowatt hora en Nicaragua es el más caro en Centroamérica después de Costa Rica. Y se mantiene. Y se mantiene el precio. Lo bueno sería, como propuesta de consultoría gestora del consumidor, de que el precio del kilowatt hora, si está en Tres Córdoba, un ejemplo, será de congelar ese precio. Ese precio congelado no, ni subiría ni bajaría, mientras esta pandemia y mientras los precios derivados del petróleo y el búnker y el petróleo en sí, el barril de petróleo, está a menos de 20 dólares a nivel mundial. Entonces, manejar estos congelamientos sería beneficioso para el consumidor final en Nicaragua. Es una propuesta que la estamos haciendo pública para que el ente regulador se pronuncie. Porque con las alzas que han habido a nivel mundial del búnker o del petróleo, el INE se ha quedado calladito. No sabemos por qué, pero sí han habido rebajas sustanciales en los otros productos derivados del petróleo, la gasolina super, la gasolina regular, el diésel y el carosí, el gas butano. Debería haber otra baja fuerte porque bajó considerablemente. Ahora, caigamos en la agenda que necesitamos los nicaragüenses para nuestros hogares. Hacerse una agenda en nuestros hogares como cuántas horas va a ver televisor el niño o los adolescentes, inclusive los adultos. Puede ser que miren dos horas de televisión, lo apagan. Los que van a utilizar abanico también porque ahora la gente se acostumbra. No, y los calores están insoportables. Están viendo televisión y estar con el abanico por el calor insoportable. También programar. Si dos horas de televisión vas a ver, dos horas de abanico, todo lo desconecta. Utilizar las luminarias de nuestra vivienda, especialmente que sean LED, y la que no se esté utilizando, apagarla. Desconectar todos esos cargadores cuando ya se cargó el celular, desconectarlo. Porque esa carga que no la está utilizando y el celular es una carga que la está utilizando y la está marcando el equipo de medición de su vivienda. Es una carga muerta, pero la marca el equipo de medición. Licenciado Rubén, en este caso entonces sería, pues prácticamente, si nosotros tenemos nuestra agenda, yo me levanto a las 6 de la mañana, sintonizo a las 7, revista al día, la apago a las 8 de la mañana, ya que termina. Así es. Vuelvo, continúo con mi agenda del día normal, la vuelvo a encender porque comienzan las excelentes telenovelas que nosotros tenemos en la programación de Canal 11. A las 5 de la tarde, y ya lo venimos apagando tipo 9, independencia de la novela que nos guste, ¿verdad? Así es. Y el resto de electrodomésticos tienen que estar desconectados. Desconectados. Este es un momento de recogimiento familiar, esta enfermedad. Hay que ver la parte positiva de la enfermedad. Es un momento donde estamos actuando, interactuando con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los sobrinos, con la sobrina, con los primos, con los hermanos, para platicar. Este es el encuentro lejos de las redes sociales. Este es el encuentro que ha servido para que nos volvamos a encontrar y buscar la audiosincrasia de los juegos de hace muchos años que han quedado atrás. Volver a ser familia. Nos está enseñando esta pandemia a volver a ser familia unida. Y tomar todas las prevenciones, ya que el Estado no lo ha hecho, hacerlo nosotros. Lavarnos las manos con agua y jabón de lavar, bien lavaditas las manos, como me atendieron aquí. Echarse alcohol en la suela de los zapatos. Y lavarse las veces que sea las manos es necesaria. Esta enfermedad también nos ha servido para retomar, inclusive, alimentos que ya habíamos olvidado. Hacer nuestros jugos de naranja a lo natural, nuestras limonadas a lo natural. No estar bebiendo líquidos que no nutren el cuerpo y no te van creando defensa. Es el momento de que también hagamos una revisión con el niño o las niñas. ¿Cómo van a la escuela? Hay mucho que hacer en la casa. Dice mi señora, yo tengo mucho que hacer. Vos trabajas, es cierto. Pero yo hago el doble que vos haces y eso es cierto. Las damas hacen el doble trabajo que están en sus casas. Entonces, es el momento que el esposo, el compañero de vida, los familiares, aportemos a la casa en ayudar. No solamente estarnos viendo en el televisor, estar en la computadora. Sino es momento también de hacer las cosas hogareñas en conjunto. Licenciado Rubén, cuando regresamos al tema de la electricidad, y nosotros generalmente no es como que lo más usual, y nosotros lo hemos venido recalcando acá, el hecho de llevar ese control de cuántos kilos estamos utilizando al día. Y además también, cuáles son las personas que todavía tienen el subsidio. Me gustaría recordarles a las personas y darles también algunas recomendaciones que nosotros siempre hemos compartido con ellos en esta temporada. Quiero que les recuerde a las personas cómo deben de llevar ese control de cuántos kilos al día y además para que nosotros no nos pasemos y estemos ocupando lo que es el beneficio del subsidio. Si el subsidio aún existe, hay que quedar claro en eso, es cierto que se ha ido perdiendo el 35% en este año, pero el subsidio energético aún existe. De 150 kilowatts, usted todavía es beneficiado del subsidio. Si ya se pasa 151 kilowatts, pierde el subsidio y automáticamente el pliego tarifario que tiene en su casa, que es la tarifa T0, aumenta el doble. Y independencia de la zona donde nosotros vivamos. Y independencia de los usos electrodomésticos. Aquí tiene que ver algo que es muy sencillo, el ahorro energético. ¿Cómo ahorrar energía? Llevar un cuaderno, ponerle la hora, la fecha en que tomó la lectura de su equipo de medición. A la misma hora siempre. Esto se hace a la misma hora, cada 24 horas. Usted puede designarlo a las 6 de la mañana, 7 de la noche, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Llevar un registro de su consumo para que no pierda el subsidio energético. Son recomendaciones que nosotros les estamos haciendo. Estar conectando y desconectando nuestra red. Otro gran problema que tenemos son con las neveras. Ahora están todos casi en la casa. Sí. Y hay razones. No estarlas abriendo constantemente. Usted daba la otra vez una de las soluciones más prácticas que nosotros teníamos. Y era si tenemos, algunos pueden contar con un oasis o algunas personas quizás con un pichelito para que no nos vayamos ahorita a gastar. Y que estábamos viendo en revista el día donde están hablando de un oasis. No, nosotros generalmente podemos hacer, quebrar dos hielitos y mantenemos el agua fresca para todo el día. Ahora hay unos baldecitos bien bonitos en los diferentes mercados populares de casi de 3, 4 litros. Y le traen llave. Voy a echar hielo, le echar agua suficiente y estar bebiendo agua fresca. Acordémonos también que esta enfermedad se ataca con agua caliente. Pero sí para mantener la frescura de la casa, del agua y no estar abriendo constantemente la refrigeradora. Porque cada ciclo de apertura de una refrigeradora consume cada día más energía. Entre más la abra, más consume energía eléctrica. Y chequear los sistemas eléctricos con un especialista en la materia que tiene su licencia, su permiso para ver cómo tiene sus sistemas eléctricos en este preciso momento. Tal vez en el momento que lo va a reestructurar ya, pero sí hacerse una agenda de ver a dónde está el problema para así de futuro darle un restablecimiento. Licenciado Rubén, algo que me ha llamado bastante la atención y en el caso es preocupante. Cuando nosotros llevamos nuestro control regresando, ¿verdad? El control que teníamos que llevar día a día. Hay algunas personas que he visto que en las redes sociales se están quejando que el lector de Unión Fenosa pasa tres días después, pasa dos días después, una semana después para hacer la lectura y por ende nosotros consumimos un poco más de la fecha a tope que nosotros tenemos. Y ha de pagar 600 Córdobas, pues venimos y miramos que nos pasamos de los 150 y podemos pagar hasta 1100, 1200 Córdobas. Lo que pasa es que el lector debe pasar en una lectura mensual, como está contemplado en la normativa y uno debe estar a la expectativa, hoy que están todos en la casa, estar pendiente a qué hora pasa el lector haciendo la lectura y que te deje el voucher, es una obligación de él. La suma en vez de ser, digamos, 30 días te da 32, yo estuve, estuvimos hablando que era legal, que ellos lo podían hacer. En algunos casos es legal, pero la empresa con esta situación, espero que esta vez tome cartas en el asunto, que verdaderamente pasen a leer los señores lectores de la energía, sus equipos de medición, que los lean a conciencia y que no se sobresalgan, porque uno puede estar utilizando energía, pero si no se saltó de los 32 días, entonces uno tiene por qué reclamar, porque lleva su registro de lectura mensual y día a día en su casa. Y vos le reclamas a la empresa con esos puntos de asterisco técnicos que te ayudan a solventar un poco la crisis. Debido a la pandemia, licenciado Rubén, ¿cómo miren el panorama en el caso de que, bueno, Nicaragua sea un foco un poco más grande y que no exoneren algunos pagos, ya sea de energía eléctrica, de agua? En algunos sectores, además, también hemos visto que hay cortes de energía y cortes de agua. Yo quiero hacer un llamado, sobre todo a Enacal. En los diferentes barrios que van hacia abajo de Managua, San Judas, Monsignor Lescano, Altagracia, Jallalía, los barrios toda la zona baja de Managua, hacerle un llamado fuerte a Enacal. Enacal, por favor, suministrarle el agua a esa gente. Gente de San Judas, a las 3 de la mañana se tiene que levantar para recoger agua en sus diferentes barriles. Gente de Altagracia, gente de Jallalía, gente de los barrios costeros, inclusive en ocasiones, se ve el agua sin previo aviso. Y este es el momento de que no podemos estar sin el vital líquido, por la pandemia que estamos sufriendo los nicaragüenses. Le hago un llamado al señor de Enacal, al director de Enacal, que nunca dan la cara a estos funcionarios, a que se ponga la mano en el corazón y que el agua, por lo menos, no falle 18 horas, ya que no puede 24 horas, por lo menos 18 horas, al barrio San Judas. Yo conozco una familia que tiene alrededor de 4 niños y esa gente a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana, se está levantando a recoger agua. Y con esta pandemia, con esta crisis de emergencia de salud, Enacal fluye el agua. Nuestro sistema de salud está por colapsar con esta pandemia. Miramos lo que pasó en Italia con sistema de salud moderno, colapsó. Miramos lo que pasó en China, donde se produjo esta enfermedad con un sistema de salud moderno, colapsó. Entonces, lo único que nos queda a los nicaragüenses es auto-cuarentenarse por sí solos, porque no hay un mandato ejecutivo donde oriente a las personas cómo debemos de guardarnos para esta crisis de la pandemia. A mí me da un poco de pesar que Nicaragua esté así. No sabemos quién está arriba en el ejecutivo por la falta de orientación. Estamos caminando a ciegas los nicaragüenses actualmente. Y eso es peligroso, porque no hay una orientación vertical y que diga esto hay que hacer, esto lo hay que hacer a las microfinancieras. Nosotros apoyamos a la persona que está promoviendo la ley, que es Juan Carlos López, que antes manejaba la oficina de consultoría, ahora con el centro jurídico de ayuda al consumidor, hoy es Defensoría del Consumidor, apoyamos esa ley. Porque esa ley, antes que me hagas la pregunta, esa ley vendría a beneficiar a todos los nicaragüenses, sin distingo de colores políticos, ni religiosos, ni credos. La pandemia no tiene fronteras y no tiene colores, ni de clase social. Yo me enojo cuando dice un periodista, de que solo a los ricos. Creo que ese señor no está leyendo lo que está pasando en el mundo. Esta pandemia me ataca a mí, a todos los que estamos aquí, que Dios quiera que nunca pase. No anda viendo colores ni efecto social. Nos está afectando a todos, por igual, ricos y pobres. Ya miramos a Rey Juan Carlos que está afectado. Así es, y es por eso que se crean este tipo de espacios, donde nosotros nos permitimos comunicarle a toda nuestra población nacional las diferentes medidas que hay que tomarse en el caso de estar atravesando alguna problemática. Nosotros como economía familiar siempre interesados también del buen manejo que tenemos que hacer con los diferentes productos. Y en este caso que estamos hablando de la energía eléctrica, pues las recomendaciones que el licenciado Rubén ha dado siempre han sido bastante válidas. Como el hecho de estar viendo pendiente día a día el control de cuántos kilos estamos utilizando, hacer alternativas necesarias, el planchado en nuestra casa que no sea a diario, que sea solo una vez a la semana, que prioricemos siempre las cosas de los niños, que sepamos muy bien qué es lo que vamos a estar utilizando en la semana. Y por supuesto también el cuidado de tener todos nuestros electrodomésticos desconectados. Desconectados. El hecho de que no los estemos utilizando, ¿verdad? Si todo aquel electrodoméstico, reitero, que no se esté utilizando, desconectémoslo del tomacorriente. Porque esa energía muerta que le decimos técnicamente, o la energía estática que se dice técnicamente hablando, la está marcando su equipo de medición, amigo y familia nicaragüense. La está marcando. Las últimas recomendaciones, licenciado Rubén, para todos nuestros amigos. Las últimas recomendaciones, pues, encomendarnos a las manos de Dios Todopoderoso, a nuestra madre espiritual, y pedirle al Señor de corazón doblar rodillas y bajar cabezas, y solicitarle al Señor la protección para este pueblo noble nicaragüense que es muy católico, y hay mucha diversidad de religiones. Gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado Rubén. Las recomendaciones de la mañana de hoy, sin duda, tienen que llegar hasta donde nuestro Padre Celestial. Hoy dejamos a un lado todo lo que vamos a ver con respecto al dinero, de nuestra economía, del país, y más bien es el llamado a todos ustedes a que doblemos rodillas y pidamos por nuestra Nicaragua, que sin duda necesitamos mucha su protección. Gracias por estarnos acompañando, licenciado Rubén. Cualquier consulta que ustedes tengan lo pueden estar buscando al licenciado Rubén en las redes sociales, o también en su trabajo. Así es. ¿Un número de teléfono donde nos podamos contactar? 86 80 75 51, dirección física, donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras a largo, 1 y media abajo, y mi correo electrónico es ernestoarriola310 arroba gmail punto com. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Al regresar, vamos a continuar más con nuestra revista Lee, por supuesto, tomándonos un tecito de telenovela. ¡Gracias!